Y lo tenemos en la línea telefónica con gusto, como siempre, te saludo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio hoy, sabadito por la tarde. Al contrario, es un gusto, es un gusto escucharte. ¿Qué pasa en Coahuila? Tú estarás al tanto, no lo digo yo, lo dicen las columnas políticas y también las redes sociales, pues que Morena se aproximaba a una derrota inminente en Coahuila y que ante tal razón hay una amenaza desesperada, así lo dicen las columnas, no lo digo yo, por parte de Morena, en este caso de Mario Delgado, para que el Partido Verde y el Partido del Trabajo se unieran armando Guadiana y de esta forma tratar de dar una lucha más cerrada al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues no es un tema de desesperación, Oscar, es un tema de congruencia, de estar a la altura del deseo de cambio que tiene la gente en Coahuila, la gran mayoría quiere que haya un cambio, entonces no podemos dispersar ese voto de cambio, está claro que la única posibilidad de derrotar al PRI, pues lo tiene Armando Guadiana, porque nuestro movimiento es el más fuerte, ahí estamos, a pesar de ir solos, estamos en la pelea prácticamente, estamos en un empate técnico según nuestros números, y por lo tanto no tiene ninguna oportunidad el Partido Verde, no tiene ninguna oportunidad el Partido de Trabajo, por el contrario, el mantener a sus candidatos pues le ayuda al PRI en esta dispersión del voto, no consolidar la opción del cambio. Pero hoy de manera muy responsable, el VERDE dijo, no, pues vamos con Guadiana, porque no estamos aquí nada más para tener candidaturas estimuladas o funcionales al PRI-Gobierno, sino queremos estar con el proyecto de la transformación, fortalecerlo en todo momento, entonces pues no tiene que ver un interés particular, personal, sino ponen por delante el interés del proyecto, y eso pues nos ayuda a consolidar a nuestro candidato, nos da mucha congruencia también, Oscar Romualdo, 2024, porque vamos a hacer nosotros alianzas en el 2024, pues a partir del proyecto de la transformación con aliados que hayan sido congruentes, sino en una sí y en otras no, no se vale andar con agenda propia en algunos estados y querer que no pasa nada y ir a nivel nacional, porque la gente no lo va a permitir, entonces hoy dio un paso importante el Partido Verde para ganar Coahuila, y sobre todo para hacer una alianza con ellos en el 2024. ¿Qué se de Morena y qué gana el Partido Verde? Tú hiciste un ofrecimiento en los últimos días para integrar un gobierno tripartita, muchos lo interpretaron como posiciones en el gabinete en caso de que Armando Guadiana se hiciera con el triunfo. ¿Qué es lo que les ofreciste? ¿Qué es lo que pidió el Verde? ¿Qué es lo que se lleva a cada parte? Pues fíjate que no fue un tema de alguna concesión o de alguna negociación, simplemente fue un acto de congruencia por parte de ellos que yo celebro y le damos la bienvenida a este llamado a toda la militancia, a todos los simpatizantes del Verde que no desperdicien su voto y que voten masivamente por Morena. Le alcanza a Morena con la adición del Partido Verde. Mira, sacando promedios de las últimas encuestas, Manolo Jiménez traería el 41.3%, Armando Guadiana 28.6% y Lenín Pérez Rivera con la alianza verde UDC traería 7.6%. Entonces, pues aún sumando, suponiendo los promedios de estos dos partidos, quedaría todavía muy lejos Armando Guadiana. ¿Le alcanza con esto? ¿Van a insistir con el Partido del Trabajo? ¿Habrá una sorpresa todavía en los próximos días? Pues ahí está la disyuntiva. O sea, ¿de qué lado de la historia se quiere poner el Partido del Trabajo? Si como cómplice del PRI para evitar que se consolide el voto del cambio o efectivamente se suma a la posibilidad que quiere la gente, que ya no haya 100 años de PRI porque sería una maldición en Coahuila. Entonces ahí está la disyuntiva. Es frente a la historia y frente al 2024 la decisión que tiene el PT en frente. ¿Hay algún acercamiento con el Partido del Trabajo? Ya platicaste con ellos. Dice Ricardo Mejía, el candidato del Partido del Trabajo, que él no se baja. Pero el Partido del Trabajo puede decir otra cosa. ¿Tú ya tienes algún acercamiento? Es que no es un tema ya de personas. Sería un error pensar que es un tema de personas. De hecho, quien piense todavía en estos momentos que es un tema particular de intereses personales, de ego, pues está totalmente equivocado. Pues lo que necesitamos en estos son decisiones ya con una visión de país, con una visión histórica de lo que estamos viviendo. Este proceso de transformación que encabeza nuestro presidente y pues que justo estamos viviendo momentos estelares, momentos críticos que nos van a definir rumbo al 2024. En el 2017, justamente la alianza que se genera entre Morena y la declinación del Partido del Trabajo con Oscar González Yañez en el Estado de México, pues nos permitió que ganamos la elección en el Estado de México, pero la negativa del PRD a su margen, pues dio el margen al PRI para robarse la elección. Oficialmente se perdió, por ejemplo, 69 mil votos y el PRD se quedó con un millón de votos. Ahí Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, con el PRD ni a la esquina, y vamos en alianza con el PT, porque no se trata de tener algunas posiciones, sino de transformar a nuestro país. Se trata de principios, no de intereses. Y lo mismo aquí, en este 2023, se está configurando quién va a ir con nosotros rumbo al 2024. No podemos permitir que esto ocurra y sentarnos en tres semanas como si nada hubiera pasado a hablar del 2024. Bien, pues se pone interesante la elección en Coahuila. Seguramente esta semana habrá noticias, habrá sorpresas, y esto, pues a una semana de que se lleven a cabo las votaciones. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Oscar. Esperemos que la gente, sobre todo ya, independientemente de lo que decían las dirigencias o los candidatos, es la gente que salga a votar masivamente por Morena este 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México para que llegue la transformación. Y desde luego toda la información de la jornada electoral la tendremos aquí en Grupo Fórmula. Gracias de nuevo, Mario. Gracias a ti, Oscar. Saludos a tu auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el líder nacional de Morena.